Todo ha cambiado Sí Sé que todo ha cambiado Que no ha sido fácil esta decisión Que sueles pensar en nuestra despedida Yo también lo pienso y duele el corazón No soy el mismo, ni tú la de siempre Toda nuestra magia dejó de surgir Sé que no confías, que no crees en mí Que tratas de hacerlo pero no es así Sé que nos queremos y que nos odiamos A veces incluso quisimos volar Para asegurarnos de los sentimientos Que viven adentro y no quieren hablar Sé que no lo aceptas, a mí me cuesta Darme cuenta de la realidad Y es que todo ha perdido el sentido Nos hicimos daño y no hay vuelta atrás Dirás que fui yo, si tienes razón Acepto mi culpa y te pido perdón Quise hacerlo bien, mejor que mejor Cuando algo termina se acaba y comienza el dolor Pero sigues aquí En mi mente, en el aire, en la gente Y alrededor Y aún sigues aquí Porque nunca debiste irte Así, así, así Si yo fallé, sé que pedir perdón No es suficiente No, no, no Porque seguramente no quieras ni verme Pero sé consciente Y aún sigues aquí Sé que ya no me miras igual Que me ves diferente a que el chico se fue Te fallé y fracasé para ti Yo me odié por aquello, ¿comprendes? Mírame y dime qué debo hacer para ser otra vez Que necesito ser, necesito saber Si perdonas mi error y te olvidas de él O quizás el rencor no abandone tu piel Sé que jamás pensaste que esto Nos pudiera pasar Yo te juro que intento borrarlo de mí Pero hay algo que vuelve Y vuelvo a recordar Y dejarlo pasar Y evitar la tensión Servirá para hacer que regrese el dolor Yo aposté por cambiar Y cambié Pero no conseguí mejorar Y dejé de ser yo Sé que nos queremos Y que nos odiamos A veces incluso dejamos de amar Pues todo se acaba Y existen motivos Que impiden que todo vuelva a comenzar Sé que no lo aceptas A mí me cuesta darme cuenta De la realidad Y es que todo ha perdido el sentido Nos hicimos daño Y no hay vuelta atrás Dirás que fui yo Tienes razón Acepto mi culpa Y te pido perdón Quise hacerlo bien Y sabes lo peor Que se acaba sabiendo Que te amo mi amor Pero sigues aquí En mi mente En el aire En la gente Y alrededor Y aún sigues aquí Porque nunca debiste irte Así, así, así Si yo fallé Sé que pedir perdón No es suficiente No, no, no Porque seguramente No quieras ni verme Pero sé consciente Y aún sigues aquí Pero sigues aquí No, 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 no Aún sigues aquí Aún sigues aquí Aún sigues aquí ¿No? Gracias.